La Asamblea XII Congreso de la UJC en el costero municipio de Manzanillo, en Granma, se desarrolló esta jornada con la participación de 150 militantes, delegados e invitados. Presidieron la reunión, autoridades políticas y gubernamentales del partido y la juventud del territorio. Derivado de los planteamientos y reflexiones entre los delegados, se destacaron temas medulares como el funcionamiento de los comités de base, el ingreso y fortalecimiento a la UJC y el partido, el trabajo con las redes sociales, el enfrentamiento a la subversión política ideológica y la producción de alimentos, entre otros. El Congreso nos ha servido para seguir discutiendo desde el comité de base como una decisión esencial para seguir fortaleciendo la organización y que no pueden ser las figuras que representan los elementos de los comunistas los máximos responsables de mantener viva la organización. También el llamado del comité central del partido que estemos, que las universidades estén formando la ciencia y que esté también la innovación y que estén vinculados a los comunitarios y de la valor de la Unión de Jóvenes Comunistas porque estamos ahí y somos la tercera y la cantera de la revolución. Yo vengo a decir que nos falta sentido de pertenencia a todos y cada uno de nosotros porque si logramos enamorar a un joven, a dos jóvenes, con la fuerza profunda moral que tiene la revolución, la revolución se va diseminando. En un proceso de votación selectivo y directo quedaron aprobados el Comité Municipal UJC con 35 miembros, el Comité Provincial con 5 militantes y la propuesta a la Asamblea Provincial con 32 delegados. En la ocasión se ratificó a Roy Guillermo Rondón Cisnero como primer secretario de la UJC en Manzanillo. En medio del contexto histórico actual, la Asamblea debió, en una mirada amplia, profunda y renovadora, a enfrentar los retos para el futuro y el aporte de la juventud cubana a edificar una sociedad cada vez más justa. Todos los jóvenes somos parte de esa juventud que queremos, en esa juventud que todos estamos construyendo y que está plasmada en la estrategia integral de atención a los niños jóvenes comunistas en el presente y futuro. Y con la provincia, pero más que provincia, en Manzanillo, tenemos que concretar en 4 o 5 elementos importantes que están en el informe que ustedes tienen que seguir. Reiner Oliveira y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.